Hola mis amores, buenos días. Empezamos la mañana con una música divertida. ¡Vamos, bailemos! Es la hora, es la hora, es la hora de jugar. Brinca, brinca, salta, salta, salta bailando sin parar. Un pasito para el frente, un pasito para atrás, brincaremos todos juntos. Ser feliz no está de más. Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Es la hora, es la hora Es la hora de aprender Viva, viva, calma, calma Y cantando sin parar Un pasito para el frente Un pasito para detrás Railaremos todos juntos Ser feliz no está de más Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Muy bien, parece que hoy el día no va a estar con frío Parece que va a salir el señor El señor Sol, solecito para calentarnos un poquito ¿No es cierto, mis amores? Muy bien Hoy, inicio de semana ¿Qué día estamos? Lunes Muy bien Lunes 13 de julio Pues bien, mis amores El día de hoy les he traído Como tema de clase ¡Tarán! Los útiles escolares Pero, ¿qué hace aquí la caja de sorpresas? La caja de sorpresas está aquí Porque ella nos ha traído Vamos a ver ¿Qué tienes, cajita? ¡Wow! Ella nos ha traído Unos útiles escolares ¡Chao, señora caja! La cajita de sorpresas se fue Pero nos ha dejado un material muy bonito aquí Vamos a conocer ¿Cuáles son los útiles escolares Que nosotros necesitamos Cuando retornemos a las clases? ¿Sí? Todo lo que vamos a necesitar Para cuando nos volvamos a ver Mis pequeños amores Porque por ahora Estamos en casa, ¿verdad? Tenemos que estar protegidos Ok, muy bien Vamos a ver Mientras yo voy nombrando Los útiles escolares Ustedes van repitiendo Con la señorita Los nombres Vamos Lápiz ¡Ay! Todos necesitamos un lápiz Para hacer las tareas ¿No es cierto? ¡Una regla! Muy indispensable Para cuando queremos Hacer rayitas rectas A nuestros hermanitos Los hemos de ver Utilizándolas, ¿verdad? Vamos a ver ¿Qué más nos trajo La cajita de sorpresas? ¡Miren! Un borrador ¿Cómo se llama? Borrador ¿No es cierto? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿El borrador ¿Para qué nos sirve? Para borrar Cuando algo nos sale mal Con el lápiz Porque si rayamos con pluma Ya no nos sirve el borrador Ahí necesitamos otro elemento Que se llama Corrector ¿No es cierto? ¿Qué es esto? A ver Un cuaderno Aquí es donde tomamos Los apuntes Donde hacemos círculos Rayitas O la mamá a veces Lo ocupa para anotar La receta ¿No es cierto? Muy bien Un cuaderno ¿Cómo se llama? Cuaderno Excelente Mis amores ¡Guau! Todos tenemos Una de estas En la casa ¿Cómo se llama? Tijeras 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 Se sirve para Cortar Papeles También hay tijeras Que sirven para cortar tela Pero como son útiles escolares Esta es para cortar Papeles ¿No es cierto? Y aquí ¿Qué tenemos Mis amores? ¡Guau! Una Hoja Hoja de papel Bond Que es con la que nosotros Trabajamos bastante ¿No es verdad? Aquí pegamos dibujitos Aquí dibujamos Aquí hacemos muchas cosas ¡Tarán! ¿Qué tenemos por acá Mis amores? Una Goma Muy bien ¿Cómo se llama? Goma ¿Y para qué nos sirve la goma? Mmm Para pegar todos los gráficos Que la señorita Mercedes Les manda a recortar ¿No es cierto? Muy bien La vamos a poner por aquí ¡Guau! Y por último ¿Qué tenemos por aquí Mis amores? Cuando se nos rompe la punta de lápiz ¿Qué útil escolar necesitamos? ¡Sí! El sacapuntas Muy bien Mis corazones Lo vamos a colocar por aquí A nuestra sacapunta Y ya tenemos nuestros útiles escolares Lápiz Regla Borrador Cuaderno Tijeras Sacapuntas Goma Y las hojas papel bond Un aplauso para ustedes Mis corazones Lo hicieron excelente Yo sé que en casita Van a seguir practicando La expresión oral Pues hoy Esa destreza Es la que van a desarrollar En casita Junto a papito Y junto a mamita Van a repetir Los nombres De los útiles escolares Y vamos a necesitar Que papito O la mamita Le dibujen Esta mochila En una hoja Papel bond Justo de los útiles escolares Que estábamos hablando ¿Verdad? De la hoja papel bond Papá o mamá Le van a dibujar Esta mochila Y con ayuda De revistas Periódicos O a su vez Libros de texto viejos Como yo tengo por aquí Ya les voy a enseñar Vean Libros viejos Del año pasado Que los hermanitos Ya no ocupen O revistas También periódicos Van a buscar Útiles escolares Yo ya los he buscado Y los tengo por aquí Miren Si ven Miren como tengo por aquí Bueno Van a recortar Todos los que encuentren Y luego Los van a pegar Dentro De la mochila Por todo Acá dentro De la mochila Los van a recortar Y los van a pegar Formando un Collage Una técnica Grafoplástica Muy divertida Ustedes buscan Recortan Con ayuda De las tijeras Y con ayuda De la goma Van a pegarlas Dentro de la mochila Y esa va a ser Su tarea Del día de hoy Mis amores Dios me los bendiga Los quiero muchísimo Un fuerte abrazo Chao Y esta es la tarea De hoy Mis amores Su collage De útiles escolares